Oiga, buenos días. Buenos días. Mire, vamos a ver, he leído en una publicación que usted tiene caballos. Uno. Ah, ¿tiene solamente un caballo? Sí. Se va a quedar con hambre, se va a quedar con hambre. Vamos a ver, mire, yo le llamo porque estamos buscando... ¿El caballo es un caballo mayor o...? Cinco años. Es un caballo de cinco años. Sí. ¿Y qué tal está el caballo? Pues está sin domar, está entero, el caballo tiene una estampa muy bonita, negro, con una crema larga. Ahora acaba de durar. ¿Eh? ¿Negro, me ha dicho? Sí. Vamos a ver, mire. Ahora acaba de durar. A ver, nosotros estamos buscando aquí, yo le llamo desde Madrid, yo soy Mariano Campillos y soy de la Asociación del Tigre de Bengala. Sí, bueno, a mí es todo eso, yo no creo que es vender el caballo. ¿Usted quiere vender el caballo? Luego le da igual que el caballo sea devorado por un tigre. Bueno, pues yo lo que quiero es vender ese caballo y que me den 200.000 pesetas. Bien, veo que usted le tiene cariño. No, ninguno, ninguno porque yo no he convivido con ese caballo en ningún tiempo. Perfecto, pues entonces vamos a ver, yo el caballo ya le digo, porque yo intento ser transparente, es para que sea devorado. Bueno. Entonces, ¿qué nombre tiene este caballo? Está sin bautizar, todavía no le he puesto ni el nombre. Es que a mí me llegó de rebote, entonces, por eso lo vendo tan barato, porque es un caballo muy bonito. Nosotros ya le digo, esto es para, tenemos aquí una jauría y simplemente es por eso, porque lo que no queremos, y yo entiendo que haya defensores de caballos, defensores de perros, defensores de mar... Que no, que yo no tengo nada de particular. Usted viene a ver caballos, se lo llevan, me da 200.000 pesetas y listo, no hay más que hablar. Pero, pero, ¿no será algún caballo de contrabando, enfermo, que a mí, que perjudique a mis tigres? Ninguna cosa rara, es un caballo que se ha criado siempre. Un caballo tierno, un caballo tierno. Cinco años, tiene cinco años, un caballo gordito, que lo agradecerán los tigres. Está criado en el campo, está alimentado en el campo y ahí está. Un caballo gordito, o sea que los tigres se van a poner las botas. Sí. Y nada más, que lo vean, que se lo lleven, me den el dinero y asunto concluido, no hay más. Bien, pues nada, mi nombre es Valiano Campillo, soy de UNICEF y defensa del caballo. Teníamos sospechas sobre usted, entonces todo esto está grabado. Y vamos, no, esto no hay ningún tipo de derecho, ¿eh? Esto no hay ningún tipo de derecho, me parece una vejación que usted quiera vender su caballo para que se lo coman. ¿Pero usted qué piensa, echarme a mí una bronca? Hombre, por favor, por favor. ¿Por qué no me lo hacen personas, señor? Que usted me diga que su caballo está gordito. ¿Por qué no se presente y me dice todo lo que me está diciendo? No, no, se va a presentar una patrulla. Aunque usted se hace UNICEF, usted es un gilipollas. Se va a presentar una capulla, una patrulla. Yo también lo creé de la patrulla. ¡Asesino! ¡Animal! Es usted peor que yo, Dios mío de mi vida. Voy a mandar al defensor del caballo español. ¿Y usted se dedica a usted a echar broncas a un... Voy a mandar al... ¿Y usted es de UNICEF? Pero usted se cree, por favor, que yo... Pero se da vergüenza esto. Yo soy de la sociedad protectora de caballos españoles. ¿Y a mí qué coño me importan sus protecciones y que usted se llame Mariano Campillo ni que salga en la televisión? ¿Tenemos...? ¿A mí qué coño me importa todo eso? Hombre, mire, ¿se le importa poco que quiere que su caballo sea devorado por una jauría de tigres de becana? A mí no me importa a usted para nada. Si no le conozco, ¿de qué? ¿De qué voy a recibir una bronca de usted si no le conozco? Por el amor de Dios, yo sí que le conozco bastante por lo poco que hemos hablado. ¿A mí usted me conoce? ¿De qué me conoce usted, Daniel? De la conversación que he mantenido con usted ahora mismo. Pero será de UNICEF, pero será poco usted Mariano Campillo. Y usted sale en la televisión... Mariano no, Valeriano Campillo. ¿A dónde vaya usted con la bronca de otro sitio? Por favor, oiga, oiga, no hay derecho a que usted me hable así. Me quiere colgar el teléfono, que no quiero estar hablando con... ¡No le puedo colgar! ¿Cómo disimula usted ahora, eh? ¿Qué año es que se vaya usted a echar la bronca de otro sitio? ¿Cómo disimula, señor Álvarez, eh? ¿Cómo disimula, eh, señor Álvarez? ¿Yo disimula, eh, qué, de usted, de usted? Usted tenía que ser político, señor Álvarez. Pero usted es como... ¿Quiere colgar el teléfono de una puñetera vez? ¿Cómo está disimulando? ¿Hasta dónde hemos llegado, señor Álvarez? Hemos pillado en una labor conjunta mediática. Pues claro, el Luis María... Luis, buenas noches, amigo. ¿Qué tal, la noche? ¿Cómo estáis? Buenas... Buenas noches. Buenas noches. Este hombre hoy ha estado en Madrid y se ha quedado tirado y ha tenido que llamar a un taxi. Vamos a decirlo en la colilla. Efectivamente. Y la pregunta es, ¿qué habrá hecho Luis Moya con el taxi? Vamos a averiguarlo. Vamos a escucharlo, venga. Vamos allá. ¿Puedo ir al teléfono de un taxi? Buenos días, señor Lita, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Oye, ¿me podías venir un taxi, por favor? ¿Qué teléfono es? Soy Luis Moya. ¿El número de empresa? ¿Nueve cuatro? Sí. ¿Cuatro a fe? Perdona, ¿el número de empresa cuál es? A ti que darás. No te oigo nada, ¿eh? 722. Sí. Adiós, él. Oye, oye. Vamos a ver, no, es que no me está en carga del ordenador, por favor. A ver, no le oigo nada, ¿eh? A ver, dígame el número de empresa. Oígame. Adiós. Oiga. Vamos a ver, empieza otra vez. A ver, es que yo no le oigo, señor. ¿Usted es Rosa? Vamos a ver, que yo no le oigo nada. Vamos a ver, señorita, buenas noches. Dígame. Si quiere, si quiere, empiezo al principio. A ver, yo soy Luis Moya. Sí, pero ¿qué número de socio? ¿Qué número de empresa? 743. 743, no le entiendo. Adiós, Arras. Pero ¿dónde lo me está? Pero por Dios, por Dios. Adiós, Arras. Vamos a ver, dígame el teléfono, señor, porque le oigo fatal. 9-1. 9-1. 4-2-2. 4-1-2. 2. Repítamelo, por favor. 4-9-1. Sí. A cuatro barres. No le entiendo, señor, ¿eh? Bien, si quiere, empiezo desde el principio. A ver, el número, dígame su número de teléfono. ¿Empiezo desde el principio? 91, ¿qué más? Pero empiezo, ¿no? Sí. A ver, soy Luis Moya. Sí, pero Luis Moya, pero con Luis Moya usted no me dice nada. ¿Me entiende? Me tiene que decir el número de teléfono o el número de empresa de la que usted me llama. No, yo tengo un Focus. ¿Perdón? Que vamos, que yo tengo un Focus, yo voy a colcarlos. No le entiendo lo que me quiere decir. 9. Sí. A cuatro de si a ras. No le entiendo. A 10 metros. Oiga, vamos a ver, si me oye, vuelve a llamar porque no le entiende y se le va la voz, señor. Señorita, ¿me escucha ahora? Es que creo que tengo el teléfono un poco mal. Me escucha ahora. Ahora sí creo que me voy a escuchar bien, ¿no? Bueno, la primera llamada de la compañía de taxi, como veis, Luis Moya, tú seguías sin taxi, ¿no? Hay que decirlo ahora, eso sí es súper mal, ¿eh? Bueno, probó con una segunda compañía de taxi y esta ya sí que es la definitiva. A ver. Radio Mercedes, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, soy Luis Moya, ¿qué tal? ¿Cómo? Oye, vamos a ver, que se ha quedado aquí el coche a Carlos un poco mal y queríamos pedir un taxi. Sí, sí, Luis Moya, pero, bueno, dígame su teléfono. A ver, 914. ¿Cómo? 914. 914. Otra vez, 914. Sí. 4322. 433. Al 3322. Es que hablo muy deprisa, perdónenme. Usted no se preocupe, que empiezo rápido. A ver. 914. Sí. 4222. 422. A ver, no se entiende. Oye. Sí. ¿Me escucha? Sí, 914. 914, 422. 442. 422. Madre mía. 914. Está tomando nota. Estoy tomando nota, pero, vamos a ver. Vamos a ver, si quiere empezar al principio. ¿Hola? Hola, dígame, 91. Vamos a ver, Sol y es Moya. 91322. 322. 14. Yo creo que me faltan números, sí, pero bueno. Vamos a ver, ¿qué ha apuntado? 9143214. No, no, entonces, es que me habré confundido, apunte pues. Venga, dígame. 619. Sí. 422. Sí. ¿A cuánto le darás? ¿Cómo? ¿A cuánto le darás? Oye, no entiendo nada. 619, 422. Es que lo estoy hablando un poco también. Por Dios. Dígame el móvil. 619, 422. 422. ¿Otra vez 422? No, al principio. 619. Sí. Hazlo con las que te agarras. ¿Qué? Adena 100. No lo entiendo, perdóneme. ¿Ojo lluvia? ¿Eh? ¿Me escucha? Sí, lo escucho, pero no lo entiendo. Por Dios. Vamos a ver, 619. Sí. Vamos a ver, señora, soy Luis Moya. Sí. Dígame el móvil. 619. Pero no la apuntó todavía. No, es que no lo entiendo. 619, 422. 619. Sí. Por Dios. Tres dos cuadras. Perdóneme, es que los tres números últimos no lo entiendo. Cambio, resale con el vizafondo. Oiga. No lo escucho. Discúlpeme. Oiga. Oiga. Oye, señor Moya. Oiga. Perdóneme. Sí, sí. Discúlpeme un segundito. Sí, dígame, dígame. Vamos a ver, 619, 422. Sí, 422. ¿Qué? A ver, gracias a ser, ¿ves? Por Dios. Sí, mismo. A ver, 619, 422. Sí. Tres dos uno cero. ¿Tres? Otra vez. Usted no ha estudiado, señorita. Perdóneme, hombre. Yo no sé, pero vamos, yo no lo entiendo. Discúlpeme, nunca me había pasado esto. Usted no hace por qué me dijo. Coja un papel. No sé, papel tengo bien hermoso. Y con... Es que ni con eso, créame. A ver, 619. Arras. ¿Qué? Arras. Arras, ¿qué quiere decir eso? Frenada larga. Anda. Señor Moya. Ojo nieve. ¿Qué? Cuidado barro. ¿Qué? Bueno, usted no se preocupe que luego le llamo. Venga, como usted quiera. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ay. Dios. Ay, ay, ay. A mí me duele. Ay, ay. A ver cómo acaba esto, Alcalá. Ay. Nuevo corte. No, ya no más, va. Fuera. Señores y señores, termina el radiador. Controlar si no hay controles. Pero si hay un cartel. El cartel es para decirle que tenemos controles de móviles en una temporada. Pero no quiere decir que se pare usted bajo un panel. Claro, pero es que pone control de móvil y no hay nadie. Él está allí esperando a ver si vienen. Pero, ¿a quién va a venir allí? A él. Yo qué sé, yo qué sé, es lo que dice mi cuñado. Pues nada, ahí dice que se espere todo el de allí. Que se espere, que van ustedes para... Que no, que se vaya. ¿Qué quedamos, coño? Vamos a ver. Sí. Que eso no es control, que él no le haga caso a eso, que se vaya. Que se vaya. Y allí yo le digo, sácalos todo lo que lleves en el coche. El chaleco, las luces, el gato, todo. Que no te hay que sacar nada. No. Que él ni se pare siquiera que se vaya, pero que va a sacar. Que se vaya, digo, vete, aunque sea tomar por culo. Bueno, gracias. Hola, sí. Mire, que he visto un anuncio que pone usted que vende perritos y gatitos preciosos, todos los tamaños. Regalo a personas amantes de los animales. Sí, sí. Yo soy un amante animal. ¿Usted qué quería? Pues yo es que yo quería, bueno, perritos o gatitos, depende. ¿De qué tamaño son? ¿Pero usted qué quería? Porque no es lo mismo un perro que un gato. Pues yo le cuento. Yo es que tengo una boa, una boa constrictor, y necesito de vez en cuando darle alguna víctima viva. Y entonces pues me nutro de gente de este tipo. ¿Qué hijo de puta es usted? Dele usted la mano a comérsela, hijo de puta. Un animal vivo a la... ¡Saldo, marrajo! ¡Sin vergüenza! ¡Sí! ¿Oiga? ¡Es usted un cabrón! ¡Deja usted la boa en su sitio, que es la selva! ¡Hijo de puta, cabrón! Pero escúcheme, escúcheme. ¿Qué quería? ¿Me podría escuchar un poquito? ¿Qué quería? ¿Me puede usted escuchar un poquito, señor? ¿Ah? ¿Se puede tranquilizar un poquito? ¿Qué quería? ¿Se puede tranquilizar un poquito? ¿Qué quería? Mire, yo le cuento mi situación. Y usted si quiere luego... ¡Usted coge la boa y la lleva a la selva! ¡Usted no tiene por qué animales vivos, pobrecitos perros y gatos! ¡Dárselo a esa bestia! ¡Mérenle usted su pincha en la boca al cabrón ese que tiene usted! ¿Hala, habla? Hola, buenos días. Buenos días. Mire, no sé si he hablado antes con usted. Referente a unos perritos y gatitos. Pero usted, que es un degeneral mental... Pero, por favor, escúcheme, escúcheme, escúcheme. ¡Escúcheme usted a mí! ¡Escúcheme usted a mí! ¡Escúcheme! ¡Escúcheme usted a mí! ¿A usted qué le pasa? ¿Es usted un tarado mental o qué le pasa? No, sencillamente quiero hablar con usted para... ¿Para qué? Independientemente ya de lo que hagamos con los perritos y los gatos. Usted tranquilo con sus perritos y sus gatos. Simplemente quiero hablar con usted. ¿Puedo hablar con usted? ¿Pero qué me va usted a decir? ¿Un hombre que se corre viendo cómo mata un cachorrito, una cerda de una boa constricta, que se supone que está en el África? ¡Central! ¿Usted qué se ha creído? Usted tiene animales prohibidos. Usted lo que me tiene que dar es su dirección para denunciarle, por cabrón, que usted se corre haciendo martirios con los animales. Hijo de puta, degenerado mental. Eso es lo que yo... Los 40 principales.